La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Ahora el número 5 Pasión de San Blas La Iglesia de Onis en Tabata de la Negra Peregrino de la Pincelada, su abuelo materno Por el número 6 Un momento Pedro Ejemplar número 5 Repite tabla por favor Ejemplar número 5 Es retirado por estar fuera de la modalidad Donata de Villa Camila con el número 6 Ejemplar número 6 Repite pista por favor Ok Con el número 7 Celeta del desvelo Celeta del desvelo A hija de Onis en la cosecha de los auces Compromiso de los auces, su abuelo materno Y con el número 8 Y con el número 8 Silueta de los Alcarabanes La hija de Onis en fortuna de Tequendama Onasis de la cabaña Onasis de la cabaña, su abuelo materno En su breve individual con el número 1 Es Estrella Encantada de Marabeles Con registro de ratificado de Acopazos de Bogotá Que tiene 46 meses de edad de color castaño Una hija de prodigio de María Rosa En Guadalupe Su abuelo materno Hermano Sol de Villa Milena Santiago Ramírez Tello Su creador, Ernesto Lucena Barrero, su propietario Viene del creador El Porvenir En el municipio de Tavio Departamento de Cundinamarca Y monta Gustavo Ortiz Estrella Encantada de Marabeles Con el número 1 Inscripciones por favor Planillas de Los Podros Me regala si están amables Señorita Kelly Guevara Kelly Guevara Estrella Encantada de Marabeles Con el número 1 En el número 4 En su prueba individual Y Oconda de Lejanías Con 45 meses de edad De color castaño Su registro Certificado de Cavaquín Una hija de Ones En Aviona Abuelo Materno Mensaje de San Esteban Sebastián Aristizaba Su creador Gilbert Gómez Chica su propietario Viene de Pesebreras Sirius En el municipio de Carmen de Viboral Departamento de Antioquia Y monta Juan Fernando López Y Oconda De Lejanías Con el número 4 Planillas de Potros Por favor Señorita Kelly Si es tan amable Y Oconda De Lejanías Con el número 4 Planillas de Potros Categoría de las Potrancas El proceso de adiestramiento Trochaduras Un buen grupo Hay diversos estilos Pero las siete Potrancas Que terminan su recorrido Nos muestran unos buenos elementos De rapidez De elasticidad De bonitas mecánicas Por supuesto que algunas Van presentando Una mejor condición En términos de disciplina En términos de arreglo Y eso por supuesto Les permite Mantener una línea De trabajo Donde La constancia El sostenimiento Les ayuda Y van subiendo En el montaje Comparada con los otros ejemplares Que en ese sentido En ese aspecto De sostenimiento No han sido tan reguladas Pongamos el movimiento La Potranca Número 3 Por favor Esta es una Potranca De buenas condiciones Indudablemente Una Potranca elástica Una Potranca De bonito estilo Observemos Que ha hecho La Potranca A través de toda la categoría Observemos Su parte posterior La Potranca No ha logrado Como decía Anteriormente No ha logrado Estabilizarse No ha mantenido Una secuencia Del paso De la trocha Con la constancia Con el orden Con la sincronización Que mostraron Las otras Potrancas Observemos Que ella va teniendo Un mayor impulso Con uno de sus miembros Y eso no le ha permitido En esta oportunidad Estar dentro del marcador Le agradecemos Su participación Podemos retirar Pongamos el movimiento La Potranca Número 8 Por favor Una Potranca Disciplinada Ordenada Ha hecho buen ejercicio Ha sido constante Ha sido pareja La superan Potrancas De mayor rapidez De mayor reunión Y de mejor conjunto Pero ha tenido Pero ha tenido A su bien Estar siempre Disciplinada Ordenada Marcando el andar Para ella La cinta del quinto lugar Cuarto lugar La Potranca Que porta el número 6 Una Potranca También Disciplinada Con orden Va un poco suelta En su desplazamiento Observemos Ella se va yendo larga La Potranca Respecto al nivel de reunión De los otros ejemplares Para ella El cuarto lugar Tercer lugar La Potranca Que porta el número 7 Una Potranca De otro estilo Elástica Reforzada En su parte posterior Observemos Con bonita mecánica Donde da ventaja A la hora De hacer su prueba Del 8 En los giros Necesita bastante espacio Para poder Sostenerse en el andar Y con bastante ayuda Por parte de su montador Con los talones Ahí lo observamos Eso por supuesto Se va penalizando Y por eso La Potranca Se hace merecedora En esta oportunidad La cinta amarilla Tercer lugar Segundo lugar La Potranca Que porta el número 2 Una Potranca Respecto a la comparación Con los ejemplares Que acaba de mencionar Que nos muestra Un mejor balance Ha sido más estable Más pareja Con mejor equilibrio En términos de desplazamiento En términos de avance No se va tan larga No se detiene Y ha mantenido Una buena línea De trabajo Para ella La cinta Del segundo lugar Las dos Potrancas Que han hecho mejor el ejercicio Si pongamos en movimiento Los ejemplares número 4 Y número 1 Por favor Dos Potrancas De buen ritmo De buen reglo De buena presentación Hubo una Potranca Que a través de la categoría Mantuvo una mejor línea De trabajo Fue más pareja No tuvo Algunos altibajos En el sostenimiento La otra Potranca Cuando desbalancea Y mueve su cabeza Relateralmente La Potranca Nos cambia el ritmo Se nos impulsa Un poco más La otra Potranca Ha sido reposada Por su embocadura Estable con centro Y estable en la marcación En el sostenimiento Y continuidad La Potranca Que en esta oportunidad Hizo superioridad En el grupo Es la Potranca Que porta el número 1 Para ella El título de mejor Potranca En el proceso Cinta azul De primer puesto Para la Potranca Número 4 El aplauso al respetable público Para esta categoría Que queda de la siguiente manera Se declara Mejor Potranca De esta decimoprimera Copa de los Santanderes En la modalidad De la trocha colombiana En la ciudad de Júcuta El ejemplar Estrella Encantado De Marabeles La hija de Provejo De María Rosa En Guadalupe Hermanos son De Villa Melena Su abuelo materno Viene de Tavio Cundinamarca Monta Gustavo Ortiz La mejor Potranca De trocha colombiana Exposición Equinagrado A Décimoprimera Copa de los Santanderes De la ciudad de Júcuta Es Estrella Encantada De Marabeles La cinta azul De primer lugar Es para Yoconda De Lejanías La hija de Ores En avión A mensaje de San Esteban Su abuelo materno Que viene de Cradero Sirius En el municipio de Carmen De Viboral Departamento de Antioquia Que monta Juan Fernando López La cinta amarilla La cinta Roja De segundo puesto Es para Amapola De La Loba La hija de Onis En Amorosa Constantino De San Isidro Su abuelo materno Propiedad del club de Iquitación Con Sentidos En la ciudad de Júcuta Norte De Santander y Monta Santiago Hidalgo Chica Cinta amarilla De tercer lugar Es para Celenta El desvelo La hija de Onis En la cosecha de los auces Compromiso de los auces Su abuelo materno Viene de Villa María Villa del Rosario Torre de Santander Monta Fernando Gómez Y la cinta blanca De quinto lugar Es para Silueta de los alcarabanes La hija de Onis En la fortuna De Tequendama Horacis de la cabaña Su abuelo materno Viene de Ajo Chica Radio Villanay